Destituyen como ministra de salud a la doctora Carolina Dávila Murillo y nombran en su puesto a Marta Reyes, quien fungía como directora de Vigilancia para la Salud. Así fue publicado en el diario oficial La Gaceta este primero de abril. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez, quien nos tiene mayores detalles. Willy, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes Maribel Montenegro y a las personas que nos sintonizan a esta hora. Y es que esta decisión fue tomada mediante el acuerdo presidencial 3320, publicado este primero de abril, el cual puso fin prácticamente a la corta carrera como ministra de apenas nueve meses de la doctora Dávila Murillo al frente del Ministerio de Salud. Según esta disposición, la doctora Carolina Dávila será parte ahora del nuevo cargo de ministra asesora del presidente para asuntos del Sistema Local de Atención Integral de Salud en Managua. Mientras que su cargo ahora será asumido por la doctora Marta Verónica Reyes Álvarez, quien ocupaba el cargo de directora de vigilancia para el Ministerio de Salud. Esta mañana también nosotros tuvimos en la revista Acción 10 en la mañana la nueva ministra y estamos viendo prácticamente el documento del diario oficial publicado en la Gaceta, donde prácticamente se da a conocer esta disposición del cambio de la ministra de salud. La doctora que estamos viendo en pantalla, que es la destituida, en su momento estuvo también brindando o acompañando al presidente de la República durante la reunión virtual que sostuvo el pasado 12 de marzo, cuando estuvieron presentes presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, una reunión virtual, esto para tratar las medidas que se estarán adoptando en Centroamérica con respecto al tema del coronavirus. Pero nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Es todo lo que tengo que reportar. Yo regreso a la señal a estudio con Yaos Canarbay.